¡Suscríbete! 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 Mi vida tú cautivaste, vivo solo pa' amarte. No hay nada más grande que lo que hiciste por mí, Oh Jesús, hoy quiero alabarte para expresar gratitud, en tu sangre encontré perdón y libertad, en tu muerte yo ayer, esperanza y paz, pagaste un precio muy alto para salvarme. Otra historia de amor no existirá jamás, ha llenado con tu luz toda mi oscuridad, mi destino lo cambiaste porque me amaste, tu amor no se puede comparar, tu amor no se puede comparar. Amén, joven, joven, hermano marco, paz en fe.